Y diez minutos, estamos en directo en Sevilla Fútbol Club Radio. Dije antes que hoy a las ocho y media era el programa de Bauti. Bueno, es todo este verano, de lunes a viernes, salvo particularmente hoy, que vamos a tener el programa especial de Sevilla Fútbol Club Radio. Con motivo del evento que tenemos a las ocho y media de Fieles de Nervión. He dicho que hoy vamos a escuchar a Bauti, pero salvo hoy, el resto del día lo vamos a poder escuchar en la Voce del Misterio. Seis y diez minutos, ya está con nosotros Instituto Alba y Mente. Empezamos en este momento el espacio de Sevilla Fútbol Club Radio, destinado a nuestro crecimiento personal y profesional. El equipo de Instituto Alba y Mente ya está con nosotros, Alexis Melgar y Antonio Medina. Muy buenas compañeros. Hola, buenas tardes Javi. Buenas tardes Javi. Somos todos y dos señores. Pues Javi, hoy vamos a seguir hablando de estas reglas para vivir que nos daba el autor Jordan B. Peterson, que, bueno, por resituar un poquito a nuestros oyentes, comentar que este tipo es un psicólogo clínico, profesor de psicología canadiense, es un maestro de psicología que, bueno, que en sus ratos libres, hace unos años, pues visitaba una página de internet que comentamos el otro día, que se llamaba Quora, que es una página de preguntas y respuestas, ¿no? Que la gente, pues, hace preguntas de todo, o sea, de cualquier tipo. Si algún oyente quiere, pues que le eche un ojito a la página, que es muy curiosa, porque hay preguntas, digamos, hechas por tipos, por cuestiones, por temas. Y Jordan B. Peterson, pues, se entretenía en responder a las preguntas relacionadas, pues, con el sentido de la vida, con la psicología y demás, ¿no? Entonces, él se iba fijando en cuáles eran aquellas respuestas que él tenía, que tenían, pues, una mayor audiencia o que tenían un mayor número de me gustas, ¿no? Le proponen, a raíz de eso, pues, escribir un libro, que es este 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, y, bueno, después de varias vicisitudes, consigue escribir el libro, y el libro, pues, se convierte en uno de los bestsellers de la actualidad, ¿no? Es un libro muy actual, es un libro que podéis encontrar, pues, en cualquier librería, además está muy bien posicionado, y, bueno, lleva más de dos millones de copias vendidas en todo el mundo, ¿no? El otro día, pues, llegamos hasta, son 12 reglas para vivir, las estuvimos comentando, analizando, y llegamos hasta la número 4, nos quedamos, ¿no? En la 4, que, Antonio, la primera era... Bueno, pues, la primera era, enderezate y mantente con los hombros erguidos como las... Como las langostas. Como las langostas. Que hablábamos de que, bueno, que había, bueno, esto profundizamos un poquito, hablábamos de que había una relación entre la postura corporal y la serotonina que el cuerpo segregaba, entonces, cuando uno anda un poquito agachado, pues, el cuerpo deja de segregar serotonina, con lo cual favorece, pues, un poquito la depresión, un estado de ánimo alicaído, taciturno, y, bueno, que es preferible... Será el que necesitaba un... Un diccionario, un diccionario. Me acuerdo, me acuerdo. Taciturno y circunspecto. Oye, lo que pasa, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí se me mete la palabra, está taciturno, y yo ya, cuando veo a alguien muy serio, no le digo... Estás taciturno. Está serio, le digo, estás taciturno. No, no. Está taciturno, es que me parece una palabra súper bonita, ¿eh? Taciturno. Además, como que... Además que refleja muy bien lo que significa, ¿no? Taciturno. Y responde quien sea una sonrisa, ¿no? O sea, tú ves a alguien triste y le dices, te veo taciturno, ¿no? Te veo taciturno. Y solo te puedes devolver una sonrisa a semejante palabra. Sí, 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 sí. O te veo con cara de estar viendo informes semanales, que eso también lo digo yo. O parece que acabas de ver documentos TV, ¿sabes? Que es como todo... Nadie ve documentos TV. El gran Pedro Erquicia, que era el presentador de documentos TV. Pues eso, ¿no? Que al ir derecho, pues como que el cuerpo engaña al cerebro. El cerebro dice, este tipo está derecho. Vamos a segregarle serotonina. Y al segregar serotonina, pues vamos a ser más felices. Vamos a tener un mejor estado de ánimo. La siguiente, Antonio, era... Pues trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Eso es. También hablábamos de que, bueno, que a este autor le llamó la atención. De que, bueno, la gente trataba mejor a su perro cuando iba al veterinario. Y le daban un tratamiento que cuando le ponían un tratamiento a uno mismo, ¿no? Y que, bueno, por diversos estudios que se han hecho, pues nosotros no solemos maltratar, ¿no? Entonces la idea es cuidarnos, tratarnos bien. Entre otras cosas, porque, bueno, ya dijimos el otro día que este hombre estaba un poco obsesionado con el tema del caos y el orden. Sí, el orden era su prioridad. Todo esto que estamos diciendo, le decimos a la audiencia que si quieren profundizar, porque les gusta el tema de hoy, que está todo recogido en el podcast de Instituto Almeivente de la semana pasada. Digo por si, que lo estamos diciendo rápido, pero la semana pasada profundizamos más en ello. El número tres era... Pues traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Eso es. Hablamos de que, bueno, que había que rodearse de personas diez y querías ser una persona que mejorara, mejorar personalmente o profesionalmente. Te tienes que rodear de personas que también, en cierto modo, estén en esa sintonía, ¿no? Si te rodeas de personas taciturnas, pues terminarás taciturno. Entonces, bueno, pues hablaba este hombre de eso, de que es importante rodearse de personas que piensen en mejorarte, ¿no? Y en alentarte, en conseguir tus éxitos, tus sueños... En esta regla hablamos también que era importante que, claro, si nos rodeamos de gente muy brillante, está el peligro de que nosotros nos sintamos inferiores, ¿no? Entonces, bueno, pues que seamos conscientes de que, bueno, el rodearnos de gente brillante lo que vas a hacer es hacernos mejor. No nos tenemos que sentir mal porque haya gente mejor que nosotros. Claro, y para eso, pues, estábamos en la cuarta regla, ¿no? Que decía que no te compares con otro, compárate con quien eras tú antes, ¿no? Eso. Como un sentimiento, decíamos, que es como el ikigai, ¿no? Mejora, que hemos hablado también aquí en algún programa, ¿no? Mejórate poquito a poco, no te compares con nadie, mira que la vida es un paso, step by step, paso a paso, subir escalones y ir mejorando poco a poco. Y solo compararte contigo, la medida somos nosotros. Claro, también comentamos que el gran peligro, porque aquí más o menos dejamos el tema la semana pasada, hablamos también del gran problema que supone con esto el tema de las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales es una exposición permanente, tanto nuestra como de nuestros contactos, y claro, pues es muy fácil compararnos, ¿no? Si de repente vemos ahora en verano que la gente sube fotos ahí con unos cuerpos increíbles y nosotros pensamos que esos cuerpos son reales. En unos lugares maravillosos. En unos lugares maravillosos y demás. Que bueno, que luego hay muchos trucos para esto, ¿no? Y todo el tema de los filtros y todo esto, ¿no? Aparte se están dando como contradicciones muy curiosas, ¿no? Yo ahora cuando sigo el Instagram y tal, veo por ejemplo chicas influencers que defienden ser naturales con un filtro, ¿no? Entonces están diciendo, porque hay que ser naturales, tal, no sé qué, y tienen un filtro de princesita Disney, ¿no? O un tipo que se pone un filtro para ser más moreno, pero a la vez tú dices, ¿no? Cuando te ves sin filtro es como que no te quieres ver. Así que, como que la verdad es un poquito cruda, ¿no? Cuando nos vemos tal cual somos, pues eso hace peligrar un poco nuestra autoestima. Y bueno, ahí nos quedamos la semana pasada. Repetimos que si alguien quiere profundizar, todo esto está grabado en el podcast de Instituto a mi Mente de la semana pasada. Y ahora vamos con la quinta ley, que es un tema que también le preocupa especialmente a Jordan Peterson. Se ve que, bueno, aquí su mundo, su campo de trabajo, que es la psicología y demás, pues le preocupa bastante. Y además cree que es fundamental también para evitar el caos. Ya hablamos el otro día que Jordan Peterson, lo digo también un poco para situar a los oyentes, hablaba de que, bueno, digamos que lo bueno en el mundo era que todo tuviera un cierto orden. Él decía que la naturaleza, pues todo tenía un orden y que cuando algo no estaba en orden y surgía el caos, la naturaleza misma rompía ese caos para que se volviera al orden, ¿no? Es decir, los planetas irán con un orden, las plantas crecen con un orden, hay un ciclo de la vida, todo está muy ordenadito y en el momento que aparece algo que rompe ese orden, pues la naturaleza lo que tiende es a restablecer ese orden para evitar el caos, ¿no? Entonces, esto lo lleva también a la vida de las personas. Es decir, que tú estás bien, ¿no? Tú te levantas una hora. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy entrando en el caos. ¿Por qué? Porque le he dado la palanquita de... Y se le ha bajado la silla. Eso es, ¿no? Entonces, el orden, el orden que yo estaba tan a gusto aquí, ¿no? Pues me he convertido ahora en daviéndomo. Bien, ahora ya he recuperado el orden, ¿veis? Ahora hemos hecho un ejemplo muy claro de orden y caos. Es decir, todo va bien, ¿no? O tú estás en tu casa, ¿no? De repente estás en orden y de repente se rompe una tubería, empieza a caer agua. Eso sería el caos. ¿Tú qué haces? Pues llamas a un técnico o te metes a arreglarlo, pero lo que intentas es restablecer el orden, ¿no? Y bueno, así ponen multitud de ejemplos en el libro. Por ejemplo, pues una guerra sería caos. Un acto de violencia sería caos. Es decir, la paz hay orden. En fin, es muy interesante porque lo llevas mucho a tu vida cotidiana y te das cuenta que es real, ¿no? Él dice, va de viaje, se te pincha una rueda. Ese pinchazo empieza el caos ahí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y hay que estar atento para no rechazar el caos, que eso lo hablamos la semana pasada, sino de trabajar conscientemente para recuperar el orden, ¿no? Entonces, dentro de esta cosa que tiene este autor con el orden y el caos, pues habla de que hay que preparar a las generaciones futuras, es decir, la educación, para que ellos aprendan también a lidiar un poco con el caos, ¿no? Entonces, lo que dice esta quinta es que no dejes que tus hijos hagan nada que te disgusten, ¿no? Es decir, lo que viene a decir un poco es que te encargues de la educación de tus hijos, ¿no? Y sobre todo que también que no dejes que hagan cosas que te alejen de ellos, es decir, que te produzca rechaza, ¿no? Hay una tendencia, bueno, última no, pero es verdad que ha habido una tendencia en la cual, bueno, yo es que tengo un sistema en mi casa muy democrático, ¿no? Yo dejo que mis hijos hagan, decidan lo que, con tres años decidan lo que... Sí, sí, la crianza es responsable eso, ¿no? O respetuoso. Que no está mal, me refiero, o sea, no estamos aquí criticando la forma de educar, sino que es verdad que normalmente los hijos intentan poner a los padres, padres y madres, al límite, ¿no? Porque los niños van aprendiendo, llevando a los adultos al límite, ¿dónde está el límite? Y eso muchas veces no somos conscientes los adultos, es decir, todo joven intenta cruzar la frontera para ver hasta que se lo impiden, para decir, eh, pues aquí está la frontera. Entonces, si tú dejas que el caos pase el límite de tu tolerancia, pues llegará un momento en que eso te alejará de tus hijos, ¿no? Tiene su lógica, evidentemente, ¿no? Porque, y te va a producir, hay que ver que mis hijos no me hacen caso, hay que ver que les propongo esto y siempre me tienen el no en la boca, etcétera, etcétera. Hay una frase, una pregunta que hace Jordan Peterson en su libro, que yo me la he aprendido y me dan ganas de decírselo ya a todos los padres y madres que me encuentren por el mundo, que la, la, fijaros, porque normalmente los padres lo que quieren es que los niños no lo pasen mal, o, o pretenden evitarle el sufrimiento, o todo padre, toda madre quiere evitarle el sufrimiento a sus niños, ¿no? Entonces, fíjate qué pregunta tan buena que le hace este tipo a los padres cuando ve que sobreprotegen a sus hijos, ¿no? Y la pregunta es, la pregunta es, ¿tú qué quieres que tus hijos estén seguros o sean fuertes? O sea, es como una dicotomía ahí de, oye, si tú le das seguridad a tus hijos para que no sufran, vas a tener niños débiles, ¿no? Entonces, como, pues, tú decides, si los sobreproteges vas a tener niños débiles poco preparados para lo que se van a encontrar en la vida, o quieres niños que aprendan... Con poca tolerancia al fracaso, ¿no? Claro, o quieres niños que lidien con lo que es el sufrimiento y se hagan fuertes, ¿no? De hecho, lo que Jordan dice en su libro es que a los hijos no hay que evitarles el sufrimiento. Lo que hay que hacer es ayudarles a superar el fracaso y ayudar a tratar con él, no evitarlo, que es que es muy distinto. De hecho, bueno, yo recomiendo aquí también, por si a alguien le puede interesar, la biografía de Buda, ¿no? Que, bueno, el padre de Buda, lo que intenta al principio era un rey y su hijo que era príncipe, el príncipe Siddhartha Gautama Buda, ¿no? Lo que hace es que lo encierra en un palacio y le evita todo tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, solo le presentaba gente sana, solo le presentaba gente feliz, si había un caballo que estaba enfermo se lo ocultaba. Entonces, claro, Buda se crió su infancia. Él pensaba que el mundo era, pues, no sé, un parque temático de Disney casi, ¿no? Entonces, claro, cuando, no recuerdo ahora bien, pero sale al mundo exterior una vez Buda porque se escapa. Y ve la pobreza. Y ve que hay gente pobre, ve que hay gente que está enferma, ¿no? Entonces, sufre un shock. Y entonces, claro, él lo que hace es, pues, mira, me escapo del palacio, voy a ver el mundo y, bueno, ya empiezan las andanzas de Buda, ¿no? Pero es muy curioso cómo empieza todo esto, ¿no? Y es imposible evitar el sufrimiento o impedirlo. Entonces, pues, bueno, lo mejor. Y es verdad que yo, por ejemplo, últimamente, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, a lo mejor moría un familiar, a mí me llevaba al entierro, me llevaba a natal. Y hoy en día, no, el niño que no vaya, ¿no? El niño que no lo vea, ¿no? El niño que no... tal, ¿no? Como que hay niños que no... ¿no? Que no ven un cierta... Ciertos aspectos de la vida, pues, que en un momento dado se van a encontrar y que eso les va a fortalecer, ¿no? Sí. De hecho, ahora que hablas de pequeño, nosotros que hemos estudiado en un ambiente salesiano, no hay una cosa que se... que Don Bosco decía, que era el sistema preventivo, ¿no? Y que el sistema preventivo no consiste en evitar hacer cosas, ¿no? Si tú quieres que un niño cruce la calle, o sea, no le evitas que cruce la calle para que no tenga el peligro de que lo atropelle, sino que le da todas las herramientas necesarias, todos los conocimientos, toda la sabiduría, todo el sentido común para que cruce con seguridad la calle. Y muchas veces entendemos malamente el prevenir, ¿no? José Antonio Gagliani, en la sección que hace aquí de Psicología los lunes, ha dicho alguna vez una frase de Confucio, que creo que resume muy bien lo que estáis diciendo, que dice, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Y yo creo que resume perfectamente lo que quiere decir. Un poco, ¿no? Que crezcan fuertes, aunque protegidos, ¿no? Sí. De hecho, hay una cosa que, bueno, yo practico. Bueno, pero yo practico no porque yo sea guay, sino porque lo he leído. ¿Y lo que practicas qué? Lo que voy a decir ahora que tiene que ver con esto de Confucio. Es que, bueno, hay unas tendencias ahora dentro de lo que es el cuidado, de la salud y demás, que dice que el cuerpo es bueno someterlo a pequeños estresores, pequeños estresores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, a lo mejor no todos los días, que también hay gente que lo hace todos los días, pero, por ejemplo, pues, a lo mejor de vez en cuando ponerte la ducha un poquito más fría de lo normal para que tu cuerpo sufra un poquito, ¿no? Un poquito. Entonces, tu cuerpo tiene como un pequeño estrés y eso le sirve para crecer, ¿no? O lo mismo con el calor, o lo mismo con el hambre, o lo mismo... Es decir, que tú mismo te pongas como pequeños esfuerzos que tiene que hacer tu cuerpo levemente porque eso va a hacer que tu cuerpo se fortalezca. Claro. Si hay gente que, no, 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 yo el agua tiene que estar a una temperatura porque si no, no me baño. No, 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 yo se hace un chocolado y en cuanto empiece la primera gota de sudor pongo el aire acondicionado. No, yo es que no puedo pasar hambre. No, es que yo antes de irme a comer no me podía poner el tomado vacío. Entonces, eso lo que te crea es que eres una persona pues comodona. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que la vida, por lo que sea, te pone ante una dificultad, te está debilitando porque tu vida está como, ¿no? O una dificultad que cualquier día estés con un grupo de amigos en un bar, haga calor y esté todo el mundo tomándose un refresco allí, charlando y divirtiéndose y tú estés que no puedes estar en el lugar, ¿no? Porque no estás acostumbrado a hacer ningún pequeño sacrificio. Claro, te va debilitando. Es como la cristonita, ¿no? Hay gente que... y de hecho a mí me llama la atención, ¿no? Hay gente que a la mínima que ocurre algo que no es tan cómodo, ¿no? Pues ya se tienen que ir de los sitios o... Entonces, bueno, pues... Sí, es lo que dijimos. Si tú en tu vida cotidiana te vas, te pones como unas metas de, ¿no? Pues oye, pues me voy a levantar un poquito más temprano hoy. Pues mira, hoy voy a dormir un poquito menos. Es ampliar las fronteras, ampliar los límites, llegar un poquito más allá, siempre. Cuando estuvo aquí Alexcu también lo dijo, ¿no? En ese sentido. Todos los días intentar llegar un poquito más, un poquito más. Porque a veces es que creemos que somos limitados, pero bueno, no es que no tengamos límites, pero es verdad que mentalmente nos ponemos nuestros límites. Y siempre es bueno dar un paso más, un más allá. Pues eso, que a nuestros niños sufren un poquito, que no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Nosotros jugamos en columpios y dados, ¿no? Y si contamos los que estudiamos la EGB, ¿no? Pero todavía todos los parques acá. No, todo de goma, todo... El suelo acorchado. Total, total. Yo me acuerdo cuando yo me tiraba el tobogán, yo el fondo ese que había, que había un agujerito en el albero. O sea, de tirarse los niños había allí... De ir dando con los pies debajo. De ir dando, había... No, y no pasó nada. Y los columpios eran de hierro. Sí, sí, de hierro. No nos hemos dado... Yo me acuerdo de una estructura que había de hierro, que era como una montaña de hierro, ¿acordáis? Que era así, cuadrada de hierro y te subía. Ah, sí, 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 como un cubo. Como un cubo de hierro, que eso era como las vigas de los encofrados de... Y tú te subías allí y, bueno, no pasó nada. Hombre, y eso tenía... A lo mejor yo lo recuerdo con distancias diferentes, ¿no? Pero eso yo lo recuerdo que podía tener tres metros de alto, ¿no? O dos metros y medio de alto, ¿no? Sí, sí. Y además... Y ahí nos subíamos y nos caíamos... Que además había una época... Yo recuerdo que yo ahora, por ejemplo, yo que trabajo con niños a veces, que voy a colegios a trabajar y demás, yo recuerdo que todos los niños teníamos nuestras postillitas en los codos, en las rodillas, ¿no? Sus postillas, sus... Hoy también, hoy también. Su mancha de mercromina. Pero sí, sí, es verdad que los protegemos. Yo creo que, en muchos casos, con buen criterio, porque se hacían... ¿Tú te acuerdas un... Es un poco desagradable lo que te voy a contar. Un columpio que era una especie de cono noria. Sí, que daba puertas ahí a saco, que te ponían a correr como si hubiera mañana. Era como un cono que giraba. Sí, sí. Bueno, pues un amigo mío, de Jerez, se cortó una pierna, se amputó una pierna, porque había unos hierros fijos en las estructuras y luego otros que giraban alrededor. Entonces, se metió en medio y eso empezó a girar y le cogió y le cizagueó la pierna. Luego ha sido medallista paraolímpico de esquí. O sea, tiene una entrevista en este espacio vuestro. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, 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 sí. Pues eso. Bueno, y también un balancín que había, que te ponía cada uno una punta y como uno pensara más que el otro, podía mandar al otro a tomar viento. Ah, sí, sí. Y de cabeza, y de cabeza. Bueno, que se han perdido cositas. Yo ahora cuando veo, cuando voy a los parques infantiles... Se han perdido cositas. Y veo el elefante ese con el muelle gordo, ¿sabes? Que bueno, sí que te mueve un poquito. No se tiene riesgo ninguno. Hombre, es que no hay riesgo. Un poquito de... Y los columpios que ahora tienen unos topes porque son... Y el tobogán, el tobogán que hay ahora... Los columpios, la cadena suele ser ahora fija. Sí, sí. Pero en nuestra época era una cadena y no pasaba que jugábamos a ver quién era capaz de dar la vuelta o tirarlo más lejos. O incluso de cuando estuviera arriba saltar y pegar un salto hacia adelante. Sí, sí. Pero es que los toboganes que hay ahora no tienen recorrido. O sea, el niño estira las piernas y ya pone el suelo. Esto es como una rampita. O sea, la bicicleta, las VH de toda la vida, comparar con las de ahora, con freno de disco, cambios, cambios, bluetooth, etcétera, etcétera. Yo digo, vamos, la verdad. Bueno, yo por terminar este tema, yo recuerdo, yo tenía, yo de chico, había un desván en mi casa, había unos patines, unos patines, que eso era una estructura de hierro, una estructura de hierro que había que, con unas tuercas, con una cinta de cuero y debajo unas ruedas gordas. Y te la ponías con tus zapatos. Eso, sí, 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 eso era, eso era, no, ahora que los niños iban. En fin, que yo, yo creo que, pero, pero fíjate que, que yo no creo que antes hubiera mucha más desgracia serias que ahora. Es decir, que siguen pasando las cosas, el accidente es inevitable y, y bueno, que sí, venga, que vamos a intentar que sea todo más seguro, ¿no? Pero, pero, que hemos llegado hasta aquí y, bueno, estamos más o menos, bueno, y tanto tu amigo que no, pero más o menos estamos. Y, y otro análisis para, para, para que traigáis otro día sobre esas comodidades. No creo que sea más feliz un niño de hoy día con la consola, con los tablets, los móviles y la capacidad tecnológica que tiene, que nosotros con el Atari y los juegos de aquel entonces. O sea, sin duda nosotros viéndolo desde fuera, hemos, miramos a, a eso y recordamos y vemos que la mejora de calidad de vida es brutal, ¿no? Pero no creo yo que los nativos que hayan crecido con esta tecnología la sepan valorar ni sean más felices que nosotros que nos la teníamos. Claro, es que el tema es que como te costaba tanto conseguir algo, lo disfrutabas más. Es decir, por ejemplo, eh, por ejemplo con la música, ¿no? Yo, yo ahora, en el, ahora mismo, en el teléfono tengo toda la música del mundo. O sea, puedo escuchar toda la música del mundo. O sea, tú ahora mismo me dices un grupo que... De la historia de la música. Claro, tú ahora mismo me dices un grupo de Suiza, del año 70, de no sé qué, y está toda la discografía y lo puedes escuchar todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que eso te lleva a que como tienes acceso a todo, en verdad no tienes acceso a nada. Bueno, no, no disfrutas de nada. Pero cuando tú, en nuestra época, ¿no? Que tú tenías que ahorrar, primero, tenías que ahorrar para comprarte ese disco que tú querías. Ese disco había que ponerlo en un equipo. Pero tú los discos los escuchabas 18.500 veces porque o lo escuchabas ahí o no lo escuchabas o no había manera de... Y se escuchaba peor. Claro, ¿entonces qué pasa? Pues que lo disfrutabas mucho. Es decir, te sentabas tú a ver la cara, tú a leer las letras, a esto, a lo otro. Entonces, claro, se te grababan las canciones en la cabeza porque las escuchabas miles de veces. Ahora no. Ahora tú tienes toda la discografía de toda la historia metida en el bolsillo y las canciones, los chavales las consumen muy rápido. Es decir, escuchan una canción tal y ya sale otra, esa la dejan de escuchar y, en fin, y así nos pasaba con todo, ¿no? Teníamos una película en VHS que era la que teníamos y esa no la veíamos pues 500.000 veces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto Ríos al Futuro? Los Grendly o Indiana Jones, ¿no? ¿Por qué? Porque era la que teníamos y la veíamos 20.000 millones de veces. Ahora tienes todas las películas del mundo, las plataformas tal, pues las consumes mucho más rápido. Y te llevas, pierdes mucho tiempo decidiendo qué ves, porque hay tanto que dices, bueno, quiero seleccionar algo y yo no sé vosotros, pero yo me quedo 20 minutos, esta no, venga, la otra no. Y al final digo que no me apetece ninguna. Sí, sí. Que no sé qué poner. En fin, que merece la pena, yo creo, que pararse a disfrutar un poquito más las cosas, más tranquilidad. Y yo hoy he visto una película muda. Pero... Eso ya hay poca gente, eso ya hay poca gente que se ponga... No, 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 de la época muda, ¿no? Que The Artists, me creía que era la de The Artists. Oye, y cuesta, ¿eh? O sea, ponerte una película muda, de Buster Keaton. Hombre, claro, ¿qué cuesta? Buster Keaton, de El Maquinista de la General. Ah, bueno, de hecho, clásico. Un clásico, claro, pero tienes que verla, ¿eh? O sea, tienes que ponerte ahí a ver, ¿no? Dime la verdad, un rollo que sí. Que va, que va, es alucinante. Sobre todo si te pones a pensar cómo han grabado eso en la época en que lo grabaron. Porque es que ves persecuciones en tren. Pero no un tren detrás de otro por la vía, sino... Bueno, hay una explosión de un puente, que volaron un puente de verdad, y cae un puente... O sea, cae un tren desde lo alto del puente, que le meten un bimbazo ahí, y cae el puente desde... ¿Será una maqueta? No, 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 volaron un puente de verdad. Vamos, está eso... Ahí se lo gastaron. Está registrado, vamos, volaron un puente de verdad, vamos, y ahí lo hacían a hierro, vamos. Hay que... Es la película, es la película, la película muda más cara de la historia. Más que la de Ben-Hur de la época. Sí, 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 el maquinista del general. Si podéis verla, porque con los ojos de... O sea, no, no... ¿Eso dónde se ve? Pues se lo puede ver en la... En YouTube, en YouTube. En YouTube no sé si estará. Yo la he visto en... Yo la he visto porque la pusieron el otro día en la 2, y la grabé. Pero vamos, en las plataformas, por ejemplo, en Filmin está... Vale. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, lo que quiero decir es que te tienes que sentar a verla. O sea, que eso no es... Sino que hay que echarle un ratito, hay que tener paciencia y decir... Y bueno, ¿no? Encima leerlo de vez en cuando sale en textito, que es muy gracioso. Se ha ido porque hace frío. ¿Esto que se llama la pantalla negro, te ponen el texto y vuelve? Claro, te ponen el texto. Que yo no sé si sabéis, me estoy diviando del tema, pero... En la época, se peleaban un poco los que hacían las películas por ver quién necesitaba de menos cosas para leer. Porque eso quería decir que habían explicado muy bien con imágenes lo que se veía, ¿no? Entonces, mientras más textos tenían que poner, era que las imágenes no explicaban bien claro lo que se ponía, ¿no? En fin, que bueno, yo la recomiendo. El maquinista de la general de Buster Keaton. Ya, bueno, y Buster Keaton no tenía ni un doble. O sea, todo lo que tú ves que se pega a Buster Keaton es real. Bueno, de hecho, se partió el cuello, se tiró de un tren, se partió el cuello. Eso fue en otra película. Se partió el cuello y el tío siguió haciendo la película. Y a los meses fue al médico y le dijeron, perdone, usted tiene el cuello partido. Y el tío no se había dado cuenta. Eso nos gana. Diría, en otro cuello tengo un... A los del AGB nos gana. Bueno, vamos con la número 6. Que esta es, bueno, pon tu casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. Que esto es un poco lo que decíamos el otro día. Lo de la viga... En un juego ajeno. En la parada. Que yo nunca sé cómo se quiere. Eso es. Entonces, bueno, pues... Él habla, como este hombre tiene... Volvemos a hablar lo mismo, ¿no? Tiene obsesión con el orden y el caos. Pues dice que uno tiene que empezar por ordenar su casa. Luego su coche. Luego su familia. Luego sus amigos. Luego... Oye, hay maleteros de coche que tienen un programa, ¿eh? Hombre. El mío entre ellos. A mí me da una alegría cuando con un taxi con una maleta abren ahí y se ve el maletero diáfano. Siempre pienso, tengo que dejar el mío así. Que lo tienen ahí, que es un salón de celebraciones diáfano. Además la moqueta, la moqueta limpita. Sí, 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 sí. Yo los taxis, me encanta eso. Cuando abren el maletero... Y, no, el mío... Que yo digo, ¿puedo ir yo en el maletero? Sí, sí, sí. Puede haber una familia ahí dentro. Eh... La número... La número 7. Dice una cosa que es un poquito curiosa, por lo menos yo la tengo, porque depende de la traducción. Dice, persigue aquello que tiene sentido, no lo que es conveniente. ¿Cómo ves esto, Antonio? Bueno, porque muchas veces nos afanamos en solucionar lo urgente, lo que creemos que es más conveniente en el momento, lo que toca, y lo importante lo vamos dejando, ¿no? Ese... En fin, ese abrazo, ese beso, ese disculpa, perdona... En fin, muchas veces se queda atrás por intentar tirar con la vida hacia adelante y no fijarnos que, bueno, que todo esto tiene un propósito, la vida tiene un propósito, y para cumplir ese propósito hay que hacer lo que merece la pena, no lo conveniente. Sí, habla también aquí Jordan Peterson del tema del largo plazo y el corto plazo, ¿no? Y entonces habla de que las cosas que nos proponemos normalmente a largo plazo son las ingratas. Y las cosas que nos proponemos a corto plazo son las que nos dan una gratificación inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos en un momento, esto lo hemos hablado también en algún programa, como estamos viviendo un momento que lo queremos todos ya, pues, claro, olvidamos aquellas cosas que sí o sí necesitan un largo plazo y que vamos a conseguir la gratificación dentro de unos años. Pero, claro, ese tipo de cosas, pues, nos cuesta mucho trabajo y abandonamos. Porque, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablaba con una profesora de conservatorio, ¿no? Que, claro, hablamos de carreras de 15 años para aprender a tocar un instrumento, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? De que mucha gente empezaba primero de piano, ¿no? O primero de flauta o primero de guitarra y que los chavales el primer año querían ya... O sea, querían ser músicos ya el primer año, ¿no? Entonces, antes teníamos como una visión, ¿no? Pues los niños se apuntaban a karate, ¿no? Los niños se apuntaban a tal, ¿no? Y eso tenía un proceso que al final era lo que te llevaba a ser un experto en... Entonces, hoy es muy complicado, porque, claro, en el momento que tú le dices a un niño que va a empezar a tocar un instrumento, pero que va a tocarlo bien dentro de 10 años, pues, claro, eso inmediatamente provoca un desánimo, ¿no? Porque volvemos a lo que decía antes Javi, ¿no? Que tenemos la consola, que le veo un botón, tengo las películas que quiero, la música que quiero. En el momento, todos los libros del mundo, puedo acceder en el momento a cualquier información. Pues, claro, buscamos esa gratificación inmediata y aquello que sabemos que es bueno para nosotros, pero que nos va a suponer una carrera, ¿no? Una carrera de fondo, pues, lo vamos evitando, ¿no? Y al final es lo que nos realiza, ¿no? O sea, porque no te realiza normalmente algo que se te da al momento, ¿no? Yo hay una lección que aprendí en mis clases de vuelo, y es que cuando, además es muy común, cuando te enseñan a aterrizar el avión, pues siempre te dicen mirada larga. Mirada larga o te largas. Es decir, como te estés fijando en el morro del avión y en el corto, al final no te fijas en si te queda mucho o poco de la pista y tienes que meter gases y salir a volar. Es decir, es también una ironía de la vida, ¿no? Hay que tener la mirada puesta en el largo plazo, como tú decías, hay que tener la mirada larga, ¿no? Porque si no, lo que estás haciendo hoy no tiene sentido. O sea, tiene que tener sentido porque tienes la mirada puesta en el por qué haces hoy las cosas, en esa mirada a largo plazo, en esa mirada de lo que quieres conseguir. Si nos fijamos solo en el día a día, en el hoy, del por qué estoy haciendo esto, pues llega un momento en que a lo mejor puedes perder el sentido y entonces llega el caos. Y hoy haces una cosa, mañana la dejas de hacer, haces otra cosa y claro, pues tu vida entonces empieza a tener unas connotaciones, unas derivas que no te van a llevar a ningún lado. Otro de los puntos que comenta Jordan es, bueno, este tema que, bueno, esto tiene poco que hablar, pero bueno, di la verdad o al menos no mientas. No mientas. No mientas. Que, bueno, que comenta Jordan que cuando mentimos o cuando damos una información falseada, pues eso nos debilita. Y que, bueno, que casi todos los conflictos, bueno, casi todos no, pero muchos conflictos vienen por mentiras que se han dicho, por malentendidos, por... De hecho, en las películas, en las series, sobre todo de estas de enreo, de comedia, casi todos los aleos es porque alguien ha dicho algo que no... Y además es la mentira, el que pierdes es el que miente, siempre. Porque creemos que no, que sí, que ganas porque se están creyendo tu mentira, pero al final el que pierdes es el que miente porque sabe que lo que está diciendo no es verdad. Y en su interior está ese come-come de decir, bueno, ¿y para qué he dicho esto? Si en realidad yo ni soy lo que he dicho, ni hago lo que he dicho, ni pienso lo que he dicho. Eso tiene matices. Uno que miente puede beneficiarse perfectamente. De hecho, muchas mentiras, o las peores mentiras, son las que llevan a tener un beneficio de ellas. Abraham Lincoln decía, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. O sea, que al final la mentira, como decían las abuelas, tiene las patas muy cortas. Entonces, en fin, te puedes aprovechar de una mentira en un momento dado, ¿no? Pero a la larga, con esa mirada larga, la mentira no te va a llegar a ese lugar donde todos sabemos que está el éxito o está el buen camino. Es decir, te aleja. La mentira es lo que dice este hombre siempre. Es el caos, ¿no? La verdad es aquella que realmente no tiene sentido, por ejemplo, decir, hola, buenos días, soy arquitecto y no sabes ni tirar una raya en un plano, ¿no? Al final se va a destapar. Podrías conseguir un proyecto, podrías conseguir un cliente, pero a la hora de ponerte a realizar el proyecto, oye, pues mira, tengo que decirte que al final no... ¿Vale? Sí, sí. Puedes estafarle incluso una provisión de fondos para que empezara el proyecto, pero a la larga... Sí, además, en el momento que te han pillado, eso es todo a nivel profesional y demás, en una mentira, ya tienes todo el crédito perdido, ¿no? Salvo que, porque bueno, las relaciones, digamos, somos un poquito más permisivas, ¿no? Si tenemos un amigo que nos cuenta una bola, bueno, pues... Bueno... ¿Y una mentira en la pareja? Una mentira en la pareja también se destruye, ¿no? O sea, en fin, que... Bueno, también hay que tener cuidado con el tema este que también a veces se dice, no, yo es que soy muy sincero y le digo todo. Bueno, a lo mejor no lo tienes que decir todo porque aquí lo que te dice es, di la verdad o al menos no mientas. Es decir, también te puedes callar a veces en la boca, ¿no? Que a veces está de moda, ¿no? Se ve muchas veces los reality, esto de la televisión, que siempre hay uno... No, yo es que soy muy sincero y como soy sincero te voy a ver saltar lo imbécil que eres, ¿no? Bueno, pues no, pues yo no quiero que me digas que soy imbécil y por lo menos cállate. No me mientas, no me digas que te caigo muy bien, pero por lo menos no me llames imbécil, ¿no? Apelando, apelando a tu sinceridad, ¿no? O gente que te tiene que decir... Oye, estás muy gordo. Es que yo soy muy sincero. Bueno, te lo puedes callar también, ¿no? No tienes por qué ofenderme. O sea, que habla, di la verdad, pero no mientas o di algo. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Si yo veo a alguien que puede ser que tenga algo, que salte a la vista para decirle, pero sé que le va a sentar mal, pues busca algo bueno. A lo mejor sí, a lo mejor ha ganado peso, pero tiene un pelo muy bonito. Pues le digo ese diablo, mira, tiene hoy el pelo súper bonito. O te sienta muy bien la capa que lleva. Claro, y con lo que le estoy diciendo, pues le estoy diciendo la verdad. Ya va quedando poco, estamos entrando en la recta final. Esta es muy chula porque esto es gente también que le cuesta mucho. Que es, asume que la persona, estamos con la nueve, asume que la persona a la que estás escuchando puede saber algo que tú no sabes. Eso también a veces es muy complicado, ¿no? De hecho, hay una frase que dice en el libro que yo incluso la he copiado tal cual porque me ha encantado, que la voy a leer tal cual, la he entrecomillado. Esto, fíjate qué maravillosa perla, suelta aquí Jordan, que dice Así pues, escúchate a ti mismo y a tus interlocutores. Tu sabiduría no consiste en el conocimiento que ya tienes, sino en la búsqueda continua del conocimiento que es la forma más elevada de sabiduría. O sea, que me encanta esto. O sea, lo que dice, bueno, repito, tu sabiduría no consiste en lo que ya sabes. O sea, esto me parece fantástico. Tu sabiduría no consiste en lo que sabes, sino en la búsqueda de saber lo que no sabes, ¿no? Entonces eso me parece, a mí, además lo pone como la forma más elevada de sabiduría, ¿no? Estar en un continuo proceso de aprendizaje y decir, bueno, pues lo que sé, lo que decía Sócrates, ¿no? Lo que sé. Solo sé que no sé nada. No sé nada y estoy aquí para aprender y para escuchar, ¿no? Y bueno, aquí también él habla de que, por ejemplo, habla de Freud y demás, que era, bueno, este psicoterapeuta, ¿no? Que dice que prácticamente él cuando iba la gente a su consulta lo que hacía era escuchar. Entonces, claro, mucha gente dice, pues he ido allí al psicólogo. Bueno, y esto pasa ahora también, ¿no? Que la gente que va al psicólogo dice, bueno, he ido al psicólogo, he estado hablando una hora, me ha cobrado y no me ha dicho nada. Y he ido a la semana siguiente, he estado hablando una hora, le he pagado y no me ha dicho nada, ¿no? Y claro, eso también es un arte, ¿no? O sea, es un arte no hacer nada y cobrar dinero, ¿no? No, no, me refiero que es un arte saber plantear las preguntas adecuadas para que la persona, a través de lo que habla, de sus propias respuestas, se vaya autoconociendo y vaya sacando sus propias conclusiones, ¿no? Y ponga en orden sus ideas, que es lo que también dice Pinterest, ¿no? Que dejar que los demás hablen es dejar que sus pensamientos fluyan y en ese fluir, pues que pongan en orden esas ideas que ellos tienen. O sea, que también es una manera, pues, muy sencilla, ¿no? De adquirir sabiduría y hacer que los demás también sean más sabios. Pues, a escuchar, a escuchar. Sí, aquí en la radio, si escucháramos, no hablaríamos, o sea, no habría... ¿Te imaginas, eh? Que una persona está ahí en el coche, pone el dial y escucha el vacío y dice, no, es que en Radio Sevilla son muy sabios y nos están escuchando. Estamos atendiendo, claro, estamos aprendiendo. Están escuchando ahora mismo, ahora mismo no hablan. Entonces, bueno, en la radio es un poco contraproducente. Pero nos escuchamos a nosotros mismos, porque aquí no hay guión y estamos permanentemente charlando, ¿no? Sí, sí. Pero sería bueno, eso sería como una performance, ¿no? O sea, un dial que tú lo pusieras y hubiera silencio. Pero hay gente detrás. ¿Hay gente escuchando? O sea, escucha la respiración. Hay gente como meditando, escuchando. Sí, pero eso tendría que haber feedback. O sea, tendrías que saber que si ellos hablan, los otros les escuchan. Te digo una cosa. Bueno, muchas veces nuestros oyentes agradecerían esa performance, ¿no? Sí, pero es verdad que en los medios de comunicación muchas veces hay miedo. De hecho, bueno, estaba el gran Jesús Quintero, que bueno, ahí está, ¿no? Que hace esos silencios. Pero muchas veces en televisión y en radio hay mucho miedo a que haya un 10 segundos de silencio. Como que se empieza a poner todo el mundo muy nervioso. Que van a quitar rápido la radio. Hay que cubrir el silencio. Bueno, la 10 y la 11 vamos a pasar un poquito rápido por ellas. Por el tiempo que llevamos para pararnos un poco. Bueno, la vamos a decir así un poquito escuetamente. La número 10 sería sé preciso en tu discurso. Es decir, que tengas claro aquello que dices. Esto viene un poco con lo que hablábamos de los cuatro acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Es decir, que no divagues, no des rodeo. Y ser claro en tu discurso te va a clarificar también en aquello que vas a hacer, en las cosas que vas a poner en marcha. Y también ahondar en la idea de que seamos breves. O sea, que a veces que nos gusta escucharnos. O sea, si un mensaje, una idea... Si tú eres capaz de formular una idea con las mínimas palabras posibles, quiere decir que hay orden en esa idea. Porque la has pensado, la has meditado, y eres capaz de transmitirlas con un mensaje claro, preciso y breve. Yo admiro esto de los chinos. O sea, los admiro. Los chinos, cuando te dicen una palabra... Podría poner ejemplos, pero no quiero divagar. El 11 tiene mucho que ver con la que hemos hablado antes de las 5. Dice, no molestes a los niños que van en monopatín. Es decir, lo que viene a decir un poquito es eso, que no levites a los niños el peligro. El niño tiene que ir en monopatín para caerse, hacerse daño y saber cómo ir mejor en monopatín. No hay que decirle, no, no montes en monopatín porque te vas a caer y entonces te vas a hacer daño. No, no. Deja lo que vaya en monopatín, deja que se caiga y así aprenderá. A ir a mejor en monopatín o a decidir que el monopatín no es lo suyo, pero deja que vaya. Y, bueno, pues vamos con la última de las leyes, que es un poco una... Yo creo que es un poco un guiño del escritor, para llamar un poco nuestra atención, que la número 12 dice, acaricia a un gato que te encuentres por la calle. Que te quedas así un poco como diciendo, ¿qué dice este hombre? Que acaricia a un gato. A mí los gatos no, yo soy más de perro. Claro. Entonces, bueno, lo que viene a decir el autor con esta ley es que estemos atentos a los pequeños momentos de belleza que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, a mí me pasó el otro día, ¿no? Que estaba, me pasó además con un gato, estaba en un chiringuito de estos de playa, ¿no? Estaba comiendo y vino un gatito, un cachorrito de gato y se puso a mi lado, ¿no? Para que le diera de comer y me acordé de esta frase, ¿no? Porque era como, mira qué bonito, está aquí el gatito y yo le doy una rambita y tal. Pero lo que viene a decir Jordan es eso, ¿no? Que, pues, oye, si en tu estrés del día, oye, pues, yo qué sé, de repente ves una flor en la calle que te gusta, pues párate a mirarla. Si hace calor y viene un soplo de aire fresco, disfrútalo. Si tomas un traguito de agua, aprovechate y disfruta de él. Es como que estés atento en tu día a día. Por eso él dice, y si viene un gato que te viene a hacer compañía, pues acarícialo, ¿no? Porque es un momento... No le dé una patada. No le dé una patada, porcito. Y disfruta de ese momento, de ese momento que a veces, pues, nuestra vida es tan ajetreada y va tan rápido y tenemos tantas cosas que hacer siempre, que cuando hay pequeños momentos así como de belleza, como de tranquilidad o de serenidad, pues, se nos pasan por alto, ¿no? Y sobre todo también de solidaridad, por ejemplo, ¿no? Lo que quiere hacer es un guiño a la parte humana del ser humano, de las personas, ¿no? Que seamos humanos, aunque el estrés del día a día, lo urgente esté ahí presente, ¿no? Pues tengamos esos momentos en los cuales nos sintamos humanos y seamos emocionales y mostremos emociones, ¿no? Mostremos emotividad, ¿no? Y gratitud. Pues, Javi, pues mira, merece la pena porque hemos estado ensayando en casa durante toda la semana para ver si podíamos encajar las leyes que nos quedaban y con un cronómetro en mano y hemos visto que hemos ensayado varias veces en casa para hacerlo perfecto. La verdad que ha entrado perfecto en las dos horitas de programa que hemos echado aquí y he aprendido mucho, ¿eh? Yo, aparte de lo que nosotros hemos contado, de verdad, recomiendo a nuestros oyentes que quieran mejorar un poco sobre su vida o que lean el libro con tranquilidad porque lo que nosotros hemos contado es una gota dentro de la inmensidad y la verdad que es el libro de sabiduría, de ejemplos que cuenta, de investigaciones... Y además interpretada por nuestra mente y nuestra manera de leer la vida, o sea, que tampoco... Sí, sí, o sea, pero el libro de verdad es una pasada y, bueno, a la vista está que se han vendido dos millones de ejemplares y se va a seguir vendiendo y yo creo que va a ser un clásico del desarrollo personal. Pues Alexis Melgar, Antonio Medina, enhorabuena por otro resumen, por otra sección que nos habéis traído desde Instituto Alma y Mente. Este programa, junto con los anteriores, se puede escuchar y ver en el Facebook de Instituto Alma y Mente. Nos vemos la semana que viene, Alexis. La semana que viene cerramos ya la temporada, que es el último de junio, así que pararemos un tema chulo para despedir. Sobre todo porque creo que hacemos 74 o 75 programas, o sea, que hay que traer algún tema... No daba un duro porque... No daba un duro porque... Si llega nadie, si llega nadie... No se le van a acabar los temas porque, claro, traíais un libro súper extenso y lo despachabais en un programa, digo, esto da para media temporada y la verdad que cada programa lo traéis todo muy pragmático, muy resumido, para que cualquiera pueda entenderlo sin necesidad de que se tenga que poner a estudiar ni a escuchar muchísimas horas sobre algunos temas. Alexis Belcara, Antonio Medina, cerramos temporada la semana que viene. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Nosotros también nos vamos a marchar. Hay programación especial hoy con motivo de Fieles de Nervión.